hola qué tal amigos de youtube bienvenidos les saluda real forever el señor y en ese nuevo vídeo tutorial le voy a mostrar la guía completa de todos los desafíos filtrados de la semana número 3 así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo bueno señores tener pendiente que para los desafíos de aquaman de la semana número 3 simplemente vamos a tener que pescar diferentes tipos de pescado un total de dos diferentes tipos de pescado en una misma partida y ya estaríamos realizando el primer desafío de esta semana número 3 señores el segundo bueno ya el segundo desafío si hacen la guía completa esta guía pero de igual manera ya la semana número 3 de los desafíos del pase de batalla registra cofre cofres o cajas de municiones en campo calígenes un total de 7 pues esto es sencillo simplemente caer por aquí y abrir puedes abrir tanto 7 cajas de municiones como 7 cajas como 7 cofre o lo puedes intercalar eso no importa de igual manera lo importante es que complete que complete el total de 7 cofre o 7 cajas de municiones bueno luego de ello vámonos hacia esta ubicación que vamos a encontrar por aquí un chopa en este chopa vamos a ir recorriendo las demás ubicaciones por las cuales estaremos realizando esta semana de desafío bastante fácil tener súper pendientes señores que es sumamente importante donde vayamos a empezar a hacer estos desafíos sea en el orden que usted decida hacerlo y que haya un chopa así que haya un chopa porque así se le permite moverse más rápido el segundo desafío realiza eliminaciones en la autoridad un total de tres eliminaciones pues puede usted venir aquí hacerse tres eliminaciones y luego desplazarse por las demás ubicaciones y completar los desafíos recuerde que esto no tiene un orden obligatorio se puede hacerlo como usted quiera y unos que otros desafíos pues lo puede hacer en refriega ya que allí es mucho más fácil hacer los desafíos y usted tiene en usted reaparece varias veces en el próximo desafío señores pasa a través de anillos flotantes en albercas adormecidas si usted ve aquí estamos en albercas adormecidas al momento que usted descienda del autobús se le hará mucho más fácil e incluso encontrará unos cuantos en el aire según vaya bajando por lo cual se le hará bastante fácil hacer este desafío lamentablemente el caso señores no hay no hay ya esa preocupación de los desafíos difícil todos estos desafíos son súper fácil y nada el próximo desafío señores es bailar en lo alto de una grúa en la plataforma para titular está esto está bastante fácil si usted ve en la dirección en la que yo voy simplemente con venir aquí saben que la plataforma para titular está es todo este entorno que vemos aquí y la grúa es exactamente esta que estamos viendo frente a mi elicóptero bastante sencillo todos estos desafíos pero bueno le traemos la guía para que tengan un poco de conocimiento de lo que va a venir bueno ya el jueves de esta semana que es lo que tienen estar disponibles estos desafíos ya con estar aquí bailar y ya estaría realizando este desafío el próximo desafío señores es venir aquí finca frenesí y causar un total de 100 de daño si de desde dentro de un campo de maíz de aquí adentro le dispara a cualquier enemigo y al momento de ocasionarle un total de 100 de daño ya estaría realizando el desafío el próximo desafío es dirigirse en un helicóptero hasta hacia acumulaciones airadas y allí aterrizarlos como lo ve aquí aterrizar un chopa en acumulaciones airadas cualquier ubicaciones dentro de este lugar le contará o le debe de contar y simplemente llegar y aterrizar y ya le estaría contando el próximo desafío es destruye coches en ciudad comercio antes de que pase 60 segundos luego de aterrizar del autobús de batalla no vale desde un chopa pero al momento en que usted descienda del autobús simplemente tiene que dirigirse hacia acá ya con que destruya dos autobuses pues simplemente le estaría contando este desafío sencillamente y fácil ya luego de eso pues puede usted ir al último desafío que sería dirigirse hacia el rincón rencoroso y hacer un total de 200 de daño a un oponente bastante fácil señores pero que este vídeo les sirva de ayuda que lo informe un poquito para que ya sepa usted lo que viene en unos pocos días los desafíos próximos así que nada dale like suscríbete si eres nuevo activa la campanita y nos vemos hasta la próxima Chau!